...en su agenda para estar aquí. Preséntelo, 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 preséntelo. ¡No! Por favor, gladiadoras, no tiemblen. ¡No! Porque tengo el mejor entrenador del planeta. ¡Oh, por Dios! Ha entrenado a personajes importantes como la roca. ¿En serio? ¿En serio? ¡No! A dobles de acción también los entrenan. ¡Exacto! A todos los profesores de los gimnasios. Entrenador de Rubén, entrenador de Yossi. ¡De Yossi! ¡Entrenador de Hiroshi! ¡De Hiroshi, de Rubén! ¡Exacto! ¡De todos los que no han ganado! ¡Le cuento! Ha sido entrenador de Yuan también. ¿De Yuan? ¡De Vivi! ¡De la Mujer de Hierro! ¡No me lo toquen mucho, por favor! ¡Hola! ¡Mi superentrenador, Niño Bowling! ¡Con la misma toalla desde la mañana! ¡No la suelta! ¿Qué pasa, campeón? ¡Ay! Gracias. ¡Uy! ¡Está durita! ¡Niño Bowling! ¡Qué! Niño Bowling, por favor. Quiero decirle que no me gusta que subestimen primero la trayectoria que usted tiene y segundo mi entrenamiento. ¿Creen que no vamos a poder competir el viernes la revista en contra de Calle 7? ¿Quién quiere decir mi rudo, mi rudo entrenador? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... No, no, perdóname, pero le pusieron un efecto. Le pusieron... ¡Ey, ey, ey! ¡Respite! Le pusieron... ¿Cómo le pusieron... ¿Cómo le...? ¿Cómo? ¡Semejante cuerpo va a tener esa voz! ¡Votále, Leo! ¡Me está boicoteando! ¿Quién? ¡No! ¡Que lo está boicoteando! ¡Tiene efecto! ¡Él es un hombre de pocas palabras! ¡No, este micrófono tiene efecto! ¡Aló, aló! ¡Oh! ¡No tiene efecto! ¿No qué? ¡No! ¿Qué va a ser el entrenador? Por favor, guárdense su risa. ¡Respétenle a mi entrenador! Vamos mañana a trabajar en lo que... La velocidad, trepicidad, veracidad, solidaridad. ¿Solidaridad? ¡Solidaridad! ¡Namabilidad! Sobre todo todo eso, ¿ya? ¡Exacto! ¡Fuerza, potencia! ¡Potencia, les sobra! ¡Es de los nuestros! Bueno, por favor, no quiero que lo hagan a mí. Voy a pedir a la producción que le repiten 15 horas diarias de sueño porque tiene que dormir. ¿Quién se siente dormir 15 horas? ¡Claro! Sí, eso es lo que hace siempre. ¿Qué le pasa a creer? Aquí se sienta ya y duerme. En la revista está... No, ese es José. Vamos a una pausa, por favor. Pero no quiero que ustedes estén escuchando nuestras técnicas. Es más, necesitamos un lugar de acorde a nuestro entrenamiento. Vamos al snack y ya volvemos. ¿Pero cómo? ¿Cómo se va a ir al snack? ¡Ey! ¡Guárdenos algo, por favor! ¡Ya no queda nada de los snacks! Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial mientras que ellos siguen entrenando. Comiéndone el snack. ¡Ay, ay, ay! Anabella Angos de la Merced.